Para evitar que las manifestaciones en la capital michoacana afecten más a los ciudadanos o que se puedan salir de control, se monitorean de cerca estos eventos y se despliegan elementos antimotines para resguardar los contingentes. Son permanentes, es una fuerza de reacción que está disponible en todo momento para cualquier contingencia, inclusive con la capacidad de movilidad para poder trasladarse a algún municipio del estado de Michoacán. El funcionario apuntó que se cuenta con 300 policías para implementar en los operativos de las marchas con la instrucción de primero recurrir al diálogo y respetar los derechos humanos. Con este tipo de operativos estamos cuidadosos, siempre aplicando el estado de derecho, siempre teniendo mucho cuidado en no violentar los derechos humanos de las personas. Bernal Bustamante señaló que el desalojo del plantón en la Plaza Melchorocampo aún no se tiene contemplado debido a que los manifestantes se encuentran en diálogo con las autoridades de gobierno. Con información de César Hernández, Informa Cuasar TV.